Todos unidos, alegres cantamos, glórias y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria a la seritud y a todos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria a la seritud y a todos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria a la seritud y a todos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Hijo, y gloria a la seritud y a todos. Le damos hoy a todos los diálogos en su día y a todo el mundo minero por tantas hombres y mujeres que están en este campo, teniendo presentes los enfermos, los que están sin trabajo. Por cada uno de ustedes invocamos la presencia de Dios y de María Santísima diciendo que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia, la paz, el amor y la misericordia que viene de Dios nuestro Padre estén con cada uno de ustedes. Y por tu Espíritu. Se han olvidado de su confesión, pidamosle perdón a Dios. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso prego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que crecerán por mí ante Dios nuestro Señor. Cantamos el perdón. Señor, 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 Señor. Señor, Señor, que en piedad. Cristo Jesús en piedad, Cristo Jesús en piedad, Señor, Señor, que en piedad. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 tomó a San Lorenzo porque tenía el servicio de administrar de alguna manera los bienes materiales de la iglesia y en esta persecución el emperador ordenó a San Lorenzo que le trajera todos los tesoros, riqueza de la iglesia y se los entregaba al emperador. Pues bien, San Lorenzo lo que hizo fue traerle a ese emperador a los pobres, ciegos y malos viciados, lo que despertó en aquel emperador un ataque de furia, de rabia, de lina y no tuvo estúpulo de mandarlo a asesinar y colocarlo en una parrilla como carne asada. De ahí viene que su imagen sagrada se le coloca una parrilla y la oler, porque Lorenzo significa colocarlo como carne, la oler. No se hace que está trabajando a tener el silencio, pero pasó de esa pasión. Entonces, ¿por qué también es patrón de los dineros? Porque también San Lorenzo tenía la misión de excavar la tierra. De ahí, esa tradición la tomaron también todos nuestros dineros. Pero, ¿qué enseñanza nos deja San Lorenzo primero? La fidelidad a Dios. San Lorenzo sí que aplicó muy bien la palabra de Dios que decía, obedecer a Dios primero y no a los hombres. San Lorenzo no se llenó de miedo y de terror. ¿Y por qué presentó San Lorenzo a los pobres? Porque esa es la riqueza de la iglesia, la vida de cada uno de ustedes. Yo sé que a veces al interior de la familia, en la calle, en los diálogos, siempre surge esa frase, es que la iglesia tiene mucha plata, es que el Vaticano está lleno de oro, de plata, de cuerpo. Pues déjenme explicar, hermano y hermana mía, si nos vamos a la antigüedad, obviamente, activamente el pensamiento, porque si pensamos hoy, no se pensaba como antes. Pero antiguamente siempre estaba la concepción que a Dios se le daba lo mejor. Si usted mira el libro del Génesis, el libro del Éxodo, se daba en cuenta que siempre los primeros frutos, la primera siembra, se le entregaban a Dios. Como todavía hacen algunas familias de los pueblos del interior, cuando siembra, y después de hacer el pago a la tierra, aquí llaman al sacerdote para bendecir la tierra y presentar como frena los primeros frutos. Recuerden que el peligro de la riqueza o la solución a la pobreza, no es tan que el Vaticano venga todo lo que tiene, porque el tema de la pobreza es un recado personal de cada uno, que a veces nos dejamos llevar por él, el morismo. Y eso aplica ustedes a tantas familias que a lo mejor, a través de su trabajo, su sacrificio, su obligación, han podido tener una pequeña salvinada económica, que les da de alguna manera, entre comillas, un alivio de no preocuparse, de pagar la miedo, de estar endendados. Porque de alguna manera, Jesús ha vivido en el Evangelio y lo recuerda, a los pobres los tendré siempre. Y no es la pobreza solamente material, sino pobres en el Espíritu. ¿Qué es pobre del Espíritu? Aquel que no está pegado a nada. Aquel hombre, mujer, que solamente confía en la mano de Dios. Y también San Lorenzo se caracterizó porque fue un hombre que se murió a capa y espada, no solamente a la iglesia, sino a todo hombre y mujer que lo necesitaba. Hoy con los dobles ustedes sabemos cómo, muchas veces, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, que les cuesta ser un favor al papá y a la mamá. Usted le diga que a su hijo lave la tosa y le asegura que lave los platos menos las ollas de la cosa. Si usted lo manda a la tienda o a algún actuador que es el primero que te dice tu libro, ¿y qué me da? Yo me quedo con el vuelo. Porque a veces nosotros estamos enseñando a nuestros hijos, y me pergunto la expresión que voy a usar, pero hay algunos papás y mamás que están editando y formando a los hijos parásicos. ¿Qué son los hijos parásicos? Son aquellos hijos que no mueven ni un dedo para ayudar a los quehaceres de la casa. El socio papi, el rey, la papa y la mamá son actores de cine. Y piden para un celular, para un nuevo juego, que le piden la tarjeta, que esto, lo uno y lo otro. Pero ¿cuántas veces ese hijo y esa hija te dicen, gracias papá por tu esfuerzo, gracias mamá por lo que haces? A veces nos cuesta ser agradecidos. Imagínense que si no somos agradecidos con la persona que nos tiene en la mano, ¿cómo se debemos con Dios? A Dios muchas veces le pedimos, porque nos hemos enseñado la espiritualidad de pedir, Señor, da, lo necesito, concedo, quiero trabajo, salud, estabilidad, amor. Pero la pregunta es, ¿qué le das a Dios? Y no me refiero a este mamá, ¿qué cambio o actitud de tu vida le das a Dios? La persona que no sirve, perdónenme, pero la persona que no sirve, no sirve para ti. Yo a los hombres que se casan, siempre les digo en la orgullo y en la catequesis, no quiero hombres que pertenezcan a la actitud de las traidoras. Padre, ¿cuál es el club de las traidoras? Es el hombre que a veces nos dio todo su machismo, comienza a ver a su esposa como un torneo, como un adulto en la casa, o sea, todos los días le dicen, tráeme esto, tráeme esto, tráeme ello. No, un machismo y una familia son complementos, son una sociedad, como el hombre, la mujer, ayuda a que los dos sean felices, se realicen como seres humanos. Y centrémonos en la palabra de Dios. En la primera lectura, Pablo recuerda que Dios ama al que va con alegría. Hombre, no se vayan a sentir con lo que voy a decir. No hay esposas feas. Hay hombres sacados. Que les cuesta invertir en su mujer y en su chico. Yo siempre recuerdo la escena cuando el esposo y la esposa van de compras. ¿Han visto esa cena? ¿Cómo la mujer se posiciona y todo para el carro, cierto? Hasta que al hombre como que le da un bien y empieza a decir, gorda, eso no me cabe. No, 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 yo no como de eso. Pero si va con la niña, con la sucursal, no le da miedo gastar en los vacíos más costosos. Si sale con sus amigos, no le da pena pagar esas cuentas en las propiedades de alcohol. Porque el precio varía. La cerveza y la comida, la comida, varían precios. Si en los paredes. No le dé miedo gastarle a su mujer y a su chico. A veces nos cortemos del voto de la Biblia y del público. Padre, ¿cuál es esa deducción? Que no es de gastarle a la mamá. Pero a la corona, la trata como una reina. Que no se te olvide. El primero es, mamá que te dio la vida, la esposa, por supuesto, en primer lugar, la mujer. Pero que no se te olvide ser, agradecido. Cuidar las cosas. Que a veces se vuelven como de ondas, parteras, cuando el marido le quita una platita al papá o a la mamá. ¿Qué penea la que se abra en la casa? ¿Qué penea? Hay que aprender a hablar con generosidad. San Alberto Contado decía, da hasta que duela. Y mira la sabiduría de Dios en su palabra. El que siembra. ¿Qué estamos observando hoy? Cuidar a aquellas personas que utilizan al otro. Porque a veces nosotros somos buenos para llorar, chillar, exprimir. La ley, pero nos cuesta agradecer. Y aquí yo me hago una culpa. Una culpa porque a veces nosotros como iglesia no valoramos al hombre y mujer que trabaja y da su tiempo absolutamente gratis. A veces nos acostumbramos como sacerdotes, simplemente a pedir y esco lo uno y lo otro. Pero muchas veces ese sacerdote no es capaz de llamar. ¿Cómo sigue la salud de su mamá en el hospital? ¿Cómo sigue el problema de su hijo? A veces una llamada o un peso de la virtud. No soy liberalizado, obviamente. Pero a veces tenemos a nuestro alrededor personas que nos usan, que nos manipulan. Y una vez que nos exprimen, la patadita la pinta. Porque así es a veces el ser humano. Y mire que el Señor dice, el justo, ¿qué es el justo? El que obra el bien. Y por eso mire este ruso saldo 111. Mire que sabiduría, dichoso, el que administra sus negocios con rectitud. No hay nada más hermoso cuando usted llega a su casa y va a dormir y tiene su conciencia tranquila. Porque ese dinero, ese trabajo, es un trabajo honrado. Es un trabajo digno. A veces queremos dinero fácil. Y eso también ha impactado mucho en nuestros hermanos que venimos de otros países. Preferimos mejor estar en una sofería y no estar haciendo hacer o trabajar en una panadería. ¿Cuántas veces nosotros caemos en el pecado de la corrupción, de la corrupción? ¿Cuántas veces nos hemos pecado en la corrupción? Es que la iglesia, la política, carabinemos. Pero nosotros como ciudadanos, nos sustenta la corrupción porque nadie alza la voz en lo que sucede en Calama. Tiene que haber sangre, muerte, alzalos, corporazos. Pero si no denunciamos lo que está generando eso, las choperías, la prostitución, la biopatía, la droga. ¿Cómo es posible que yo, como papá y mamá, permita que mi hijo fume marihuana en la casa? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Por qué un papá le está generando con lo que es a su hijo? ¿Por qué un papá le está generando con lo que es a su hijo, como si eso fuera un error de hacer un hijo? ¿O de que un día lo llevan al señor de la noche? ¿Qué clase de papá y mamá es eso? ¿Por qué los papás y mamás se le dio la fiebre de la Barbie hasta se le hicieron derrosado? ¿Por qué no es una película para niños? ¿Cómo se adotrinan con frases tan lamentables? Hay que liderarse de las claritudes del embarazo y la maternidad, como si la vida fuera de caro. ¡Qué triste, hermanos! Y centrémonos en el Evangelio, en la Palabra de Jesús. Miren la sabiduría de Jesús, si el gran retiro que cae en la tierra no muere, no da el mundo. ¿Cómo interpretamos esa Palabra de Dios? Miren cuando muere el papá o la mamá, el abuelo. A veces tiene que morir una persona para que ese trigo, esa siembra de vida, a veces la muerte nos tiene que ayudar a la recapacitar. Pero como hoy en día hay unos, digo algunos, yo no sé, le pregunto, le explico, ¿por qué hay hijos y por qué hay niñas que pelean algo que no les corresponde ni les pertenece? Padre, ¿qué es la plena? La herencia. Es que se matan como perros y gatos por una casa, por unos ahorros, si usted no trabajó mío. Si su papá y su papá le dan una herencia, es por la generosidad de ellos. Pero muchas veces ese patrimonio, los hijos no lo cuidan. Porque hoy el pensamiento es, la casa se ve y me da la parte que me tocó. O sea, el hijo no piensa que esa hermana no tiene casita todavía. Y ahí es donde nos llenamos de amarguitos, de amarguitos. Que dice que la mamá está rotizando y ya el hijo está en la casa de propensación, al igual de cuántas plazas le dejó la mamá. Y eso pasa. ¿Usted se quiso pasar la televisión? Eso pasa, hermanos y hermanas. Porque nos estamos mintiendo ante el Dios dinero. Ante el Dios tener, aparentar. ¿Qué significa morir en la tierra? No estar apegados a nada. Cuando usted no está apegados, usted vive como un hombre y mujer libre. Qué triste que una persona se haga matar por una camioneta en general. Claro que da ganas de errores. Pero que es más importante de tu vida, ¿o no? ¿Cuándo vamos a aprender que no se debe conducir con alcohol? ¿Cuántas muertes ha causado el alcohol? Y cuando una persona mata, ¿qué es lo primero que me llama que usted es culpable y es asesino? Porque usted sabía que no debía conducir con alcohol. Cuando yo sé algo, eso me hace culpable. Porque siempre que debo justificar, me cumple para mi responsabilidad. ¿Qué es lo primero que no hace? Cuando le entrega la licencia de conducir, su examen. Porque estar al volante es una responsabilidad. El celular. Pasamos tanto tiempo allí y poco con la familia. Y por eso Jesús dice que tiene apego a su vida, la credibilidad. ¿Cuántas personas está viva cuando usted le ve la malgruna a su cara, le ve la linda, le ve el sin sabor? Porque está pegada a todo, a todo el enemigo. ¿Hay gente que te dice que tener plata es felicidad? No, el dinero es un medio, no, porque recuerden que el dinero no puede comprar ni la salud, ni el amor, ni la amistad. Y sigue Jesús, el que quiera servirle, que me siga. Servir, no servirlos del otro. Que el Señor en esta eucaristía, por intercesión de San Lorenzo, nos dé la herida de servir y a cuidar sin esperar nada a cambio. Y termino con lo que vivo y estoy viviendo el cambio propio de nuestro hospital Carlos Sisterna. Llevo la lucha, reclamando derechos que piden los enfermos. Y descubro que el problema de raíz es que todos se sienten patrones del mundo. Y te caminan aquí, para allá, a veces con una prepotencia, arrogancia. Que simplemente en mi corazón digo que el Señor me los bendiga, pero no los constituye. A veces me pregunto, ¿es que ellos acaso han experimentado que es tener una persona enferma? Hoy en la mañana, la mamá me llamaba de entrada a darte gracias, padre. Hoy murió mi hijo, pero se fue con la bendición del Dios, y ustedes me preguntan, ¿no? Así como mi hijo sabe la importancia de un minuto que va de oro, también un sacerdote sabe que esa alma necesita de Dios, de la agonía. Y es triste que eso suceda en un hospital, porque se supone que en un hospital tiene que haber gente empática, personas humanas. No estoy generalizando, porque no solamente mi mamá ha pasado a ser sacerdote, también lo veo en los humanos. Yo a veces juego al cliente oculto, ¿qué significa cliente oculto? Me pongo un yocho, me viso de sport, y me recorro el hospital y observo. Y nunca se me va a olvidar cómo una funcionaria del hospital, una abuelita se le acerca, era a las 7.55 de la mañana, y esa abuelita le dice y se acerca con una abuelita, señorita, y ¿sabe cuál fue la respuesta de esa funcionaria? Todavía no son las 8, no he entrado a trabajar. Porque hay gente que a veces no valora su trabajo, nada cuesta el respeto y la amabilidad, no significa ser súper buenos amigos. Pero yo digo, en un lugar de dolor, uno necesita gente humana. Es como si usted viera a la iglesia, y un sacerdote le grita, y asegura que usted no venga a la iglesia. O que un sacerdote le grita un sacramento, la gente se va a punto, viva y venida. Oremos por aquellas personas que son prepotentes, que no se dan cuenta que su actitud impide la bendición de Dios. Hoy por mí, mañana por mí. A Cristo sea como la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, les invito a que nos pongamos de pie y hagamos oración. Oramos por toda la iglesia, por todo el pueblo santo de Dios, de manera especial y por todos los diálogos, y por todos los dineros, roguemos al Señor. Señor, te rogamos. Oramos de manera especial por todas nuestras autoridades, para que algún día se den cuenta que nuestra ciudad de Calama es la ciudad que más le aporta al Estado de Chile. Él ha sido la ciudad donde muchas familias y hogares han prosperado, pero que a veces la vemos tan descuidada en seguridad, en parques, en ellos. Y eso no es culpa del gobierno, eso también es culpa mía y tuya cuando damos un voto. Oramos, porque nosotros somos los que elegimos las autoridades, y a veces votamos porque se sonríe, porque me lo recomendaron, pero a veces votamos por autoridades que no están ni ahí, con la ciudad de sus cuerpos. Por Calama, roguemos al Señor. Escúchemos, Señor, te rogamos. Resto de manera especial por todos nuestros hermanos enfermos, por los que están postrados en sus hogares, en clínicas, hospitales. Por la pronta salud y recuperación, por el Padre David Barcas que sigue el reposo. Por el Luis Apenas, por el Padre Barca, por Juan Velazquez, por Patricio Cudio Mañano, por Maximiliano López, por Freddy Vidal, por Carmen Ramírez, por Mario B., Susana Gordorio, Lidia Campillana, Oma Arcana, y por todos los que se encomiendan a la oración, roguemos al Señor. Señor, te rogamos. Oramos también por el eterno descanso de todos los fieles y juntos, familiares, amigos y seres queridos, por el alma del Padre Juan Velazquez, y por todos los mineros que han fallecido, y por todos nuestros diágenos y juntos, roguemos al Señor. Escuchemos, Señor, te rogamos. En un momento de silencio, hablemos con Dios. Presenta al Señor tu oración y pide la intercesión del santo de la oración. Por todos los que hay en su vida, en sus corazones, que se haga la voluntad de Dios por intercesión del santo de San Lorenzo, diciendo, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre por los siglos, tomamos a siempre junto al pan y al Hijo y le presentamos al Señor nuestras niñas caminando. Una estriba dorada por el sol, evasivo de portar mi amor, se convierte en amor al pan y mi gloria, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en amor al pan y mi gloria, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma reunión, un monstruo Jesucristo sobre los siglos, un monstruo y los servicios, en el cuerpo y la sangre del Señor, y una sangre del Señor. Un murdino, la vida nos tributa con dolor, Dios nos hace eucarística en el amor, una estiva donada por el sol, el racimo que corta el diálogo. Dios nos hace eucarística en el amor, una estiva donada por el sol, el racimo que corta el diálogo. Dios nos hace eucarística en el amor, una estiva donada por el sol, el racimo que corta el diálogo. Dios nos hace eucarística en el amor, una estiva donada por el sol, el racimo que corta el diálogo. Dios nos hace eucarística en el amor, una estiva donada por el sol, el racimo que corta el diálogo. Dios nos hace eucarística en el amor, una estiva donada por el sol, el racimo que corta el diálogo. Dios nos hace eucarística en el amor, una estiva donada por el sol, el racimo que corta el diálogo. Dios nos hace eucarística en el amor, una estiva donada por el sol, el racimo que corta el diálogo. Dios nos hace eucarística en el amor, una estiva donada por el sol, el racimo que corta el diálogo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los 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 Últimos Días de los mismos bienes que nos salvan, el sacrificio puro, inmaculado y santo, Padre de la herida y Padre de la salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acércala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, la fe y la razón pura de tu sumo sacerdote, bendice de él. Te pedimos humildemente, Dios Todo Poderoso, que esta ofrenda sea llevada a presencia hasta la tarde del cielo, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colpados de gracia y bendición, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Acuérdate también, Señor, de todos nuestros hermanos, familiares, amigos y seres queridos que hemos nombrado por todas las almas del porcatólogo. Rezamos por las almas del Padre Roda, de Iván, de Gerardo, Roque, de Santiago, Leonardo, Juan, Manuela, Juan, Juan, Nicolás, Segundo, Gloria, Patricia, Yasmina, Isidora, Manuela, Irma, Clive, Honorato, Lorenzo, Marcelino, Piotr, Lorenzo, Duzán, Víctor, Germán, Juan, Alicia, Juan Carlos, Juan, Marta, hermanitos Córdoba, hermanos Fernández, Ubalín, Irma, París, Bernardo, Juan, Alicia, y todos los dineros difundidos, que nos han precedido con el signo de la fe y no el vivirá el sueño de la paz. En el silencio traigan a todos sus difundidos. A ellos, Señor, y a cuando descansan en Cristo, concedles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores y servidores tú, que confiamos en tu infinita misericordia, al mídamos en la asamblea de los santos apóstoles y malditos, Juan y la autista, estrenos, matías y el cabello, y la de todos los santos, el santo cura de la paz, San Pedro de Censillo, San Benito, San Lorenzo, San Alberto Hurtado, Santa Teresa de Los Ángeles, San Palabra Montón, la vea palabra de mi cumbre, y todos los santos. Y acérdanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, porque sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices, y los repartes entre nosotros. Amén. Llenos de confianza y dignidad en el Señor, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que sufren. No nos dejes caer en la desgracia y líbranos de tu mano. Mientras esperamos la creosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tu reino tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste en tus apóstoles, la paz de tu, mi paz de todo, no tengas en cuenta nuestros pecados, no las de tu iglesia, y conforme tu palabra, concédale la paz y la dignidad. Tú que vives y reinas, por los siglos y los siglos, que la paz del Señor Jesús esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu. Con alegría le damos ese abrazo de paz. Amén. 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 Es el poder de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitamos a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya va a estar a la sala. Ofrecemos nuestra reunión espiritual por todos nuestros hermanos enfermos diciendo, Yo quisiera, Señor, recibirte. Con aquella pureza y humildad. Con quien te recibió vuestra Santísima Madre. Con quien te recibió vuestra Santísima Madre. Con el Espíritu y tu amor de los santos. Con el Espíritu y tu amor de los santos. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Que te van a recibir a Jesús y a Eucaristía. Hacemos dos filas en el medio. Los demás tomamos así y hacemos oración con el canto. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos días Gracias Señor Gracias Señor Oramos Alimentados con Dios La Iglesia de Jesucristo de los Unidos Los Últimos días Amén 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 Amén. Cuida sus manos, cuida su salud, que todo su trabajo sea bendecido a mí, que sea bendecido a mí, que sea bendecido a sus hogares y a mí. Cuida de todo mal y feliz y lo que decimos hoy en nombre del Padre, del Cristo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, a Dios y al Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, a Dios y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, a Dios y al Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones a todos en su hogar y que sigan dando lo mejor de ustedes. ¿Bien? Muchas bendiciones. Los hermanos, los hermanos. Antes, antes de dar la bendición final, recordarles que Dios quiere el próximo 17 de agosto, día jueves, a las 10 de la mañana, tendremos la bienvenida a las autoridades, a la ciudad de Calama, nuestro nuevo bispo, Monseñor Tomás. El viernes 18, a las 5 de la tarde, será la consagración episcopal. Todos invitados en el Colegio de Saena, a las 5 de la tarde. También recordarles cuando tengan algún hermano enfermo, no solamente esperar que llegaran al hospital, también hay que visitarlos en la casa. Si usted tiene algún enfermo, algún adulto mayor, puede acercarse a alguna capilla o parroquia para que también el sacerdote o ministro vayan. A veces, a veces como sacerdote, no pueden llegar, otras veces no. Y hago un paréntesis para que todos estén informados y sepan cuál es el contexto de lo que pasa en el hospital cuando voy a servir. Solicité a los jefes de los vigilantes y de otras áreas del hospital, miren la solicitud que hice. Que cuando haya espacio en el estacionamiento, poder ingresar para estacionar el auto aquí. Esa petición no ha sido dada y entonces devolvamos con la puerta de atrás, la careta 4, donde a veces pierdo algunos segundos y minutos en buscar el estacionamiento y llegar más rápido a la unidad de la UCI. El día domingo, se me incluyó en la UCI, en horas de la tarde. El jefe de la operación le dijo, padre, ahí está el logotipo, puedes ingresar de día. De noche sé que tengo que dar la vuelta y lo voy a respetar. Pero por esas pequeñeces, obstaculizan. Porque la misión del sacerdote no es que los que están estén dando a mi un sueño, que el día padre tome para la vecina, no. Es un amor, un servicio a los enfermos y de parte de la iglesia, donde queremos asistir a los enfermos. No solamente ha pasado por mí, con algunos usuarios que han sido testigos del abuso de poder y prepotencia de algunos funcionarios. Nunca creerán eso. Entonces despido con mucha oración para que ustedes sepan el contexto. Y eso viene de tiempo a tiempo, donde me hubiera obligado a hacer una denuncia pública en mis redes sociales, donde la pueden ver en Facebook y darse cuenta de lo que sucedió. Y pedir y sacarle para ir a pedir una medicina. Por último, recordarles a todas las personas, cuando puedan ayudarnos con alguna cajita de libre, de arroz, a todo, útiles de acero, ya que nuestra ovega está ya escasa de alimentos. Y al ser el centro, pues muchas personas siempre vienen y crean una alegría que ellos se van cuando armamos una bolsilla. A veces nosotros botamos comida en la casa, así que nos invito a compartir de su propia pobreza. Pueden aquí a la San Cristina, con Eduardo, conmigo, con ahí en Secretaría, dejar su ayuda. Pero desde allá, un Dios les pago. Que el Señor esté con todos ustedes. Con todos ustedes. Y que el Señor les guarde y les bendiga a ustedes, sus familias, sus enfermos y necesidades, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que viva el Señor Jesús. Que viva. Que viva la Virgen María. Que viva. Que viva el San Lorenzo. Que viva nuestros dineros. Que viva los varios religiosos. Que viva. Podemos llevar la paz y la alegría del Señor. Que viva. Gracias a Dios. Que vengan todos un buen día y nos despedimos todos en la puerta. Los que no estén ya van, me esperan para bendecidos en la puerta. Nos despedimos cantando. Mientras recorres la vida.